Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros, un día más. Hoy os voy a hablar de Mariano Fortuny, que es el genio que tenemos entre Goya y Picasso. Lo que pasa es que el pobrecito se muere con 36 años, como le pasa a Rosales. Los dos son coetáneos, los dos se conocen, son dos promesas. Este es un genio, así, no es que tiene talento, es un genio, es un punto más arriba. Todo lo que hace es excepcional, pero voy a decir una cosa, después su hijo, él se casa con Clara Madrazo, hijo de Madrazo, el pintor, que es discípulo de Ingres, el todopoderoso Madrazo, y tiene un hijo que también es Fortuny Madrazo, que también es otra inteligencia natural, porque no solamente es buen pintor, sino que también es diseñador de ropa. Hace 20 patentes, una de ellas, un motor electroimpulsado de un barco, bueno, son genios, realmente son genios. Él, os voy a hacer una pequeña sinosis de su vida, es un... Hoy os voy a hablar de... Tengo que leer el cuadro, ¿cómo se llama? La reina María Cristina, pasando revista a las tropas de 1886, que realmente se hace 30 años después. Y es la propia María Cristina, que se ha vuelto a casar con el marqués de no sé qué, para una casa que tienen en París. Y entonces le piden un cuadro que se va a poner en el techo, sobre una hazaña, están muy de moda los cuadros históricos. En España llegan un poquito más tarde, este lo hace maravilloso, y resulta que a mitad del cuadro se mete un ancho para aguantar la lámpara. Ya me diréis. Yo lo estaba leyendo y digo, madre mía, y el pobrecillo se lo dicen, antes de encargarse de su parte de los cascos para hacer el cuadro. Y bueno, pues el cuadro es muy bonito, lo que pasa es que la dificultad es como... Porque mirad, resulta que los cuadros están hechos para ser leídos como la escritura, de izquierda a derecha, etcétera, de arriba a abajo, etcétera, ¿no? Pero claro, como confesiona un cuadro que tienes que estar narrando un acontecimiento, un acontecimiento que fue real, además, porque la reina María Cristina y su hija, que es pequeñita, están pasando revista en un landó a las tropas que están en Alcorcón, que están, ya sabéis que es una guerra civil, entre los partidarios del hermano del rey que ha muerto, Fernando VII, Carlos, Carlos Isidro se llama, y la nena que es Isabel II, que es la hija de su cuarta esposa, que se ha casado por última vez, ha tenido una niña pequeñita y quieren que sea la heredera, y al final es la heredera, se reforman las leyes para que ella tenga acceso a la corona, pero claro, es una niña muy pequeña y la madre tiene que hacer la regencia. Bueno, entonces, pues van las dos señoritingas muy bien vestidas, con el landó ahí por mitad del campo, mientras que los otros están pegando tiros por aquí y por allá, la infantería. Hice el cuadro y muy bonito, es un muy buen cuadro. Lo he puesto todo en el blog, pero bueno, lo voy a describir de igual. Bueno, solamente hacer una pequeña sinopsis de Fortuna. Fortuna es un chico que nace en Reus, un nene, se queda muy huérfano, muy jovencito, y lo cría el abuelo. Su padre es carpintero, es gente modesta, y el abuelo es escultor. Escultor. Y bueno, entonces el abuelo lo cría con mucho amor, porque aunque era gente modesta y tal, incluso se van a Barcelona porque el niño, como se dice, despunta pintando, etc., y él consigue una serie de becas, ahora os lo contaré, consigue en Cataluña estar apostando por lo suyo, que me parece maravilloso, ¿no? Él consigue la beca a Roma del colegio que está en el Trastevere, que sigue hoy exactamente igual, que es donde se mandan a los alumnos que despuntan, se presentan trabajos. Lo que pasa es que hoy hay unos enchufillos por ahí muy apañados. Pero bueno, también hay gente que merece la pena, puede ser de danza, puede ser de fotografía, puede ser pintura de escultura, pero tiene que justificar por qué está en Roma. Por ejemplo, yo conocía a uno que estaba haciendo una tesis sobre la estancia de Velázquez en Roma. Entonces, buscaba todo lo que tuviera que ver con Velázquez en Roma. Entonces, él expuso toda la información que tenía y la que le faltaba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estuvo allí. Y después, cuando estuvo allí, le dan, bueno, en primer lugar es territorio español, está en un sitio precioso, es de la época Renacimiento, hay un templete que tiene más de 500 años, yo lo he estado viendo. Y después, en el interior, es como la embajada, o sea, pertenece a la embajada. Tienen un sueldo, después tienen una habitación que es un apartamento con un estudio totalmente rodeado de ventanales, un edificio muy antiguo, y normalmente no se puede, pero lo hacen, me lo estuve contando, y es que se llevan a sus parejas. De igual, el género que pertenezca le piden permiso antes al director, y tienen un sueldo mensual para que ellos se dediquen a investigar y tal. Y a su vez se ponen en contacto con otros artistas, y normalmente suelen pedir también un aplazamiento, o sea, es que dice que le falta tiempo, esto decía que le faltaba tiempo, estuvo dos años, que normalmente es el tiempo que se está en el Colegio de Roma, y estuvo más tiempo después. Pues bueno, es que yo es de bonito, ¡guau, qué envidia! Y con un sueldo muy apañado, para gente de poca edad, que ha terminado las carreras. Bueno, aunque dicta realmente este cuadro, ¡ay, iba yo por fortuna! Bueno, porque se va al Colegio de Roma, se me va el hilo, se va al Colegio de Roma, pero en un momento determinado se lo está pagando la diputación catalana. Él es de Reus, Tarragona, ¿eh? El abuelito se ha mudado a Barcelona para que pueda estudiar en la Escuela de Arte, y bueno, tiene varios maestros y tal, y allí ven que es excepcional, y entonces pues le dan una beca, como he dicho, a Roma y tal. Y cuando está en Roma, resulta que hay una guerra con el Magreb, con África, y entonces hay unos voluntarios catalanes que van allí, que por lo visto pues tenía que ser sí o sí, y entonces le dicen que interrumpa su época de Roma, que por favor que se vaya a África a, digamos, pintar la hazaña, de la guerra africana. Entonces al principio se lo toma como un poco contrariado, pero cuando llega a Marruecos se queda totalmente deslumbrado de lo bonito que es, que Marruecos es precioso, no tienen la culpa de, en fin, no quiero hablar mal de ningún rey, nadie. Es un país precioso de gente buenísima, porque aquí tenemos mi provincia, la que tiene más marroquí, y simplemente son gente maravillosa, trabajadores, bueno, todos los años, las mejores selectividades son de las niñas de Modesta, y la universidad está llena, y ojalá tengan mucha suerte. Que me recuerdan los españoles que se van a Francia. Bueno, sigamos, que estoy con fortuna. Bueno, pues le interrumpe, poco menos, para que vaya con la Polaroid en forma de pintura a África, y aquel se queda totalmente, o sea, cuando había ido a Roma se deslumbró con Roma, aunque dijo que Roma era como un cementerio lleno de extranjeros, pero cuando llegue a Marruecos, y de hecho, volverá más veces a pintar Marruecos, pero ya se disfraza de marroquí, para, digamos, no intimidar a la gente, pero claro, se le debía de notar de lejos que no era marroquí, se pasaba la vida tomando apuntos y haciendo cosas así. Como toda la gente, como Paul Klee, como tanto y tanto artistas que van a Marruecos, se quedan totalmente, porque Marruecos también es Oriente, y aparte que es un país muy bonito, sigue siendo muy bonito, hay gente muy hospitalaria, y con una comida excepcional y tal, nada más que aquí hay un mal reparto de la renta. Bueno, y ¿por dónde voy? Pues nada, hace una serie de cuadros, pero resulta que a uno de los cuadros, le dicen que haga un cuadro sobre la batalla de Tetuán, y entonces este era muy minucioso, ahora lo contaré, él tiene más la influencia, o que tiene la influencia de Velázquez y tal, él tiene más el peso de Rivera, Rivera Cucco, que era valenciano de Jatiba, y que era tenebrista, que había sido amigo de Carvallo, se supone, etc. Y bueno, su pintura, pues resulta que es muy perfeccionista también, y no termina el cuadro, y entonces le dicen, no termina, no, o sea, él da un tiempo, da un plazo, y como no cumple el plazo, pues le dicen lo de Diputación, porque Diputación quería, la inversión que tenía en Echechabar era, anda que no son listos ni nada, digamos, unos salones que tiene, llenarlos de pinturas históricas, que tuvieran que ver con Cataluña, claro, y bueno, pues gracias a la inversión que hacían, quería generarlo, y como no termina el cuadro, la batalla de Tetuán, que se pasa toda su vida, bueno, toda su vida son 36 años haciéndolo, y al final es un cuadro espectacular, aquellos no quisieron prorrogarle el tiempo, y entonces se quedó con dificultades económicas, pero como es un pintor, que es el primer pintor español, que tiene en vida muchísima proyección en el extranjero, con muchísimos éxitos, porque es una persona genial, entonces encuentra otro patrocinador, otro mecenas, que es el marido morganático, como se diga, de la María Cristina, y entonces hace esta pintura, que es para, se la encargan para el techo, que va a pasar la lámpara por medio del lienzo, un gancho que engancha la lámpara por medio del lienzo, digo yo, madre mía, y el pobrecillo se tomó muchísimo interés, bueno, voy a ver si os cuento, solamente deciros que él, entre medio de su mecena y tal, y de hacer muchísima pintura, era rápido pintando, se casa con la hija del madrazo, como he dicho, cuyo hermano también es pintor, y pinta con el hermano, se hacen muy amigos, no me acuerdo cómo se llama, Jerónimo, no me acuerdo, y bueno, y después se vuelve a ir a Italia, también es un club de nuevo asiento, se va a Italia y tal, alquila una casa, tiene ya dos niños pequeños, los pinta además, pinta a toda su familia, y en un salón japonés, porque está muy de moda, como Japón se ha abierto al mundo, se ha puesto como muy de moda, sobre todo, porque ya os he dicho algunas veces, que los grabados que salían defectuosos, lo que hacían, es que utilizaban ese papel de arroz, para envolver, la porcelana que se exporta a Occidente, entonces claro, es como las máscaras africanas, también con Picasso, o sea, a Occidente llegan, ¿cómo se llama? tazas para tomar la ceremonia del té, y todas esas cosas, o simplemente tazas, de cerámica, no, de porcelana mía, que soy burra, y se quedan todos alucinando, con los grabados, que son una preciosidad, entonces Japón empieza a ponerse de moda, también, porque lo mismo que nosotros, influimos en Japón, ellos no influyen en nosotros, bueno, el caso que se va, aquí la una casa, se va al sur de Italia, o sea, se va a Italia, no me acuerdo dónde se va, no sé si a la costa, digamos, de Roma, no lo sé, alquila una casa, y le da una especie de paludismo, malaria, y a raíz de eso muere, con 36 años, y dos niños pequeños, en fin, una calamidad, de hecho, ¿cómo se llama? En Roma, ya es muy popular, le hacen, le homenajean cuando muere, su cuerpo está expuesto, la piacha al pópulo, no me acuerdo, y bueno, y entonces, he leído unas cosas, más macabras, su corazón, se lo llevan a Reus, digo yo, ay, el corazón, y bueno, se lo llevan a Reus, y lo entierran en Reus, en fin, y esa es su historia, pero, simplemente, en 36 años, no puedo imaginar, qué obra deja, qué original es, hay que tener en cuenta, que está en una época, donde, absorbe, porque, en 1860, cuando es, la década decisiva, para que las vanguardias, digamos, exploten, por decirlo de alguna forma, es lo que tiene repercusión, lo que va a tener repercusión, y él está allí, y bueno, él durante todo este tiempo, se me ha olvidado contaros, que antes de morirse, que tiene la oportunidad, ya que tiene más dinerito, va visitando diferentes museos en Europa, va visitando, y va, digamos, tomando apuntes, y absorbiendo, no solo las, como se dice, las vanguardias, que ahora mismo ya, París, en la capital europea, sino también, digamos, los grandes maestros, que nos han precedido, y bueno, voy a ver si os cuento, un poquito su vida, me iré acordando de cosas, porque, su vida no tiene desperdicio, es muy interesante, es una persona, que triunfa, pero, es que a Rosales, que era también, otra persona, otro artista, con un potencial bestial, todo el mundo se pregunta, qué hubieran pasado, si estos dos, pintores, que eran geniales, si hubieran, hubieran cambiado totalmente, la pintura, no de España, del continente, porque, él absorbió rápido, todos los ancestros artísticos, y estaba generando, un discurso muy, muy personal, pero desde, muy jovencito, y entonces, con 36 años, ha dejado un legado bestial, y decimos, bueno, pues si hubiera vivido más, que hubiera sido, y además, en perpetua evolución, en perpetua absorber, todo lo que había su alrededor, que también son, tener en cuenta, que en esta época, Manet, ya ha pasado por el Prado, y ha hecho, a Velázquez famoso, y sobre todo, la escuela española, del siglo XVII, que son, el greco, Velázquez, en fin, ¿cómo se llama? El otro, el que lleva los monjes, ay, no me acuerdo, bueno, pues una serie de pintores, que tenemos, una cantera de pintores, que tenemos bestial, de pronto Europa, se ha enterado, que tenemos muy buenos pintores, y es, influye, no vayáis a confundir, estoy hablando de Manet, no de Monet, porque Manet, influye en Monet, en Camil Pizarro, digamos, los que le siguen, después, bueno, voy a contar, porque si no, en estos prolegómenos, aquí, me voy a perder, bueno, voy a contar, ya sabéis, el cuadro de María Cristina, con un Landó, muy bien vestida, pasa, pasa, pasa revista, las tropas, y es un cuadro que se hace 30 años después, en 1866, y bueno, que aunque diste 30 años del acontecimiento, realmente, la visita de la reina María Cristina, las tropas, ya sabéis, en plena guerra civil, las guerras carlistas, que ya remataron nuestro país, en el siglo XIX, porque es que ya no, cuando levantábamos un poquito de cabeza, que ya se habían hecho reformas, pues sale, otro pedazo de guerra, y otro montón de tiempo, estas tropas, de la reina regente, están defendiendo Madrid, del asedio, de los carlistas, en 1833, y la ejecución de la pintura, realmente, es un encargo, realizado a Fortun, a Mariano Fortun, para el plafón, es que tiene narices, es que tiene narices, encargar un cuadro, y decirle que va a pasar el gancho, por mitad el lienzo, ahora mismo está en el Prado, Dios, gracias, bueno, por el plafón, de uno de los salones, de la residencia, de los duques, de Rianzare, es que, tengo que leerlo, Rianzare, porque es que, y además se pone con acento, el de A, porque es drújula, Rianzare, que es el marido murganático, de María Cristina, de Nápoles, bueno, y eso lo hace por una casa, que tiene en París, un palacete, y, bueno, que el anacronismo es relativo, porque, realmente, la comitente es María Cristina, la propia María Cristina, la propia reina regente, que se lo hace 30 años después, que está casada en segunda anuncia, con el duque de Rianzare, bueno, y lo hace, este encargo es para, lo hace porque quiere, y este encargo es para ellos, personalmente, y, también hace la duración de, el propio, ¿cómo se llama?, conflicto flanquico, carlista, una amenaza directa, hasta 1840, pero bueno, sigue latiendo, ya sabéis que los, los, ¿cómo se llama?, los partidarios del hermano del rey, Carlos, Carlos Isidro, son lo más tradicional, recalcitrante, y que, aunque se termine la guerra, siguen siendo ahí una amenaza, una temporada larga, si es que hasta en el siglo XX, decía yo, ¿dónde han salido estos?, que ellos siguen, ellos siguen ahí latiendo, durante bastante tiempo, en la historia, ¿cómo se llama?, española contemporánea, o sea, siempre se han mantenido ahí, los carlistas, ahí, con esos, con esos vainos colorales, esas cosas que le colgaban, hasta la guerra civil nuestra de 36, también hay tíos disfrazados de, bueno, realmente la pintura histórica, no se produce en España, como he dicho, hasta la segunda mitad del siglo, cuando llega ya, montón de tiempo funcionando en Europa, lo que está muy claro, es que Fortun es uno de los más brillantes, intérpretes españoles de ese género, si leen algunos sitios, destacan otra obra, yo he cogido esta obra, porque ya sabéis, que me fijo en el Prado, me fijo en Calvo Sarraillet, me fijo en el Tisse, en Bonemisa, o sea, tengo como varias fuentes, que son realmente, con las que confecciono esto, también Juan Pablo Fusi, la historia, hoy no he querido dar tanta historia, porque el otro día yo hablé de las guerras carlistas, y entonces sobraba hacerlo esto más largo, simplemente, este cuadro, es el que resume, toda una época, y además está hecha, está encargado, la comitente, es su protagonista, Mariana Fortunes, alcanza en vida, como he dicho, un grandísimo predicamento, una grandísima fama internacional, y realmente, tras la muerte de Goya, y hasta Picasso, digamos, el nexo de unión, es Fortunes, y eso que, él hace, él tiene una exposición en París, que tiene, en 1870, que tiene, de la mano de un prestigioso, marchante francés, que se llama Goupil, y tiene muchísimo, muchísimo éxito, de crítica, y de todo, y bueno, la prematura muerte de Fortuna, a finales de 1874, cuando tiene 36 años, realmente, interrumpe, de manera brusca, pues, la trayectoria, ascendente, y prometedora, carrera artística, que tenía, porque es que, y bueno, se compara mucho, a lo que es su, ¿cómo se llama?, su contemporáneo, su coetáneo, que es Rosales, y Fortunes, porque los dos murieron, con la misma edad, los dos, eran unas prometedas, los dos tenían un potencial tremendo, los dos eran geniales, y de los dos, he puesto pintura en mi blog, porque es que, sorprende muchísimo, lo que pasa es que Rosales, como diría yo, tiene más vínculo, con Velázquez, mientras que nuestro Fortun, sin desdeñar a Velázquez, digamos, tiene más vínculo, con Rivera, ya sabéis, el pintor español, de Xiativa, que es Rivera Cucó, que es, se forma en Italia, está trabajando, trabajando para diferentes mecenas, y al final, acaba recalando, pues ya sabéis, que Italia, nosotros teníamos una especie, de protectorado blando, acaba recalando, en Nápoles, donde había muchísimos ricos españoles, para los que trabaja, por lo tanto, los cuadros que realiza Rivera, está el Prado lleno, con toda su obra, porque, digamos, los que le encargan la obra, son todo el martirio, no sé quién, el martirio, no sé cuánto, pero son muy bonitos, tienen mucha influencia de Carvalho, después con el tiempo, se va desprendiendo, un poco de su influencia, pero son todos martirios de santos, son preciosos, son cuadros encargados, la gente quería eso, pues nada, pues eso, mucho martirio, a todos se les salen las tripas, después venían los ingleses, y decían, uy, los españoles, que no hay nada más que gente, que se les salen las tripas, que les rajan la barriga, pero yo también los veo, y digo, madre mía, madre mía, pero por otro lado digo, que la gente tiene que vivir, o sea, si le encargaban eso, pues eso pintaba, no podía hacer otra cosa, y realmente los que encargan, pues en aquella época, pues era la iglesia, algún noble, y cosas así, después con el nacimiento de la burguesía, la cosa se mejoró un poquito, se democratizó, había otros que encargaban, que no necesariamente eran los curas, y los nobles, bueno, ya no sé por dónde iba, que este, bueno, que Mariano Fortuny nace en Reus Tarragona, y bueno, que realmente el abuelo se va a Barcelona, para que él estudie en la Escuela de Bellartes, cuando es jovencito, que cursa varios, ¿cómo se llama?, varios cursos en el 1853 y 1857, o sea, cuatro años, bajo la tutela de los profesores Pablo Milá, y Claudio Lorenzales, y Luis Rigal, y luego le dan la beca a Roma, se la da la Diputación de Barcelona, y le dan un pensionado, y en 1860, bueno, que es cuando se lo da, que sufraga su estancia en Italia, y entonces, él tiene, como he dicho antes, que suspender su práctica romana, el gran turco, decían los ingleses, ¿por qué?, para acudir como corresponsal gráfico, que tiene narices, con la pintura ahí, a Marruecos, a la guerra de África, que es una contienda que mantiene España, con el Magreb, y entonces, los catalanes han mandado su, ¿cómo se llama?, su voluntario, y entonces, como él trabaja para ellos, se mantiene con ellos, pues quiere que lo pinte, al batallón de voluntarios catalanes, pero no sé, yo no he visto voluntarios catalanes, pero no lo sé, me fijaré más, que está al mando del, ¿cómo se llama?, del general Prim, que lo conocemos. Bueno, este encargo de la Diputación, realmente, es un mecenargo, institucional, que empieza como en la segunda mitad del siglo XIX, porque para que todos estos jóvenes no se pierdan, y empieza a despuntar en España, en otros lugares de Europa, ya se llevaba, hacía bastante más tiempo, por lo menos en Francia, yo estaba contando biografías, y por lo menos un siglo antes se hacía estas cosas, se financiaba a los jóvenes para que pudieran ir a Roma, a pasar unos cuantos años, y a formarse como artistas, y bueno, en esta época ya sabemos que está de moda, la pintura de historia, se promueve, y bueno, que realmente este dinero que se invierte es para que Fortun vaya haciendo cuadros, y es que vaya jeta que tenían también esto, el salón de consejos lo vaya decorando del Palacio de la Diputación de Barcelona, que lo vaya decorando con grandes cuadros conmemorativos de victorias y hazañas bélicas, protagonizadas en Marroco por las tropas voluntarias catalanas, y bueno, tiene su razón de ser, le hacían una inversión y querían rentabilizarla, y bueno, aunque Fortun realmente trabaja rápido y llega a cumplir bastante de este cometido, esto era jovencísimo de este cometido, pero claro, como tenía que, pues se daba prisa, de este, yo creo que ya llega un momento lo de la batalla de Tatuán, que está, toda esta gente, el fabuloso cometido, el monumental cuadro de la batalla de Tatuán, realmente es decisivo, pero él no llega a tiempo, y entonces, él tiene unas dotes estupendas, he de deciros, para esta composición, que es dificilísimo, porque tienes que meter como mucha información en cuadros muy grandes, y es como si fuera un cómic, ¿no? Todo tiene que tener razón de ser, todo lo que está ocurriendo aquí, allá y acuyá, y entonces, pues, es complicado, es complejo, porque estamos pintando con óleo, el óleo es complicado, y realmente tienes que narrar en ese cuadro, tienes que narrar algo que le guste al que te lo han encargado, o sea, porque está loando patrióticamente algo que es como la función propagandística del arte, ¿no? Quiere que todo eso institucionalmente sea una publicidad, una especie de autobomo, que la mayoría de cuadros históricos tenían esa finalidad, estaban encargados por instituciones, y era para que la gente, digamos, pues, dijeran, ¡buf! lo que valemos, nuestros ancestros, bueno, realmente, hay una forma, en estos cuadros que le hace, hay un nuevo registro de la luz, porque más moderno, ya sabéis que están ya, pasan los impresionistas, ahora hay neoimpresionismo, y entonces, todas las vanguardias están achuchando, se está renovando muchísimo, se está haciendo presente la subjetividad, la emocionabilidad, y tal, y él está, ¿cómo diría yo?, percibiendo también, recibiendo esos registros, esos nuevos registros, a la hora de construir su discurso, y eso se está haciendo patente en su pintura, y bueno, y a la vuelta de Marruecos, logra nueva ayuda para continuar su interrumpida formación en Italia, y lo que consigue es el duque este, que os he dicho antes, y bueno, lo que consigue un dinero, y se va a conocer colecciones y museos por toda Europa, y pronto, se entera, pues ya sabéis que están también los Países Bajos, etcétera, que tienen una tradición muy interesante, un discurso distinto, porque ellos también siguen ya, a partir de Lutero, también trayectorias distintas, y también han tenido un medievo muy interesante, entonces se dedica a conocer otra versión de lo que es el arte, o sea, la forma de percibir la realidad, y realmente la herencia de todos los maestros, como de él también, se hace eco, como he dicho antes, de las inquietudes renovadoras de la vanguardia internacional, la cual se despliega en 1860, que es la época, la década más decisiva de lo que luego acontece, incluyendo la vanguardia histórica del siglo XX. Es la década donde se destapa Manet, de manera, o sea, ha hablado, lo he puesto también en el blog, ya sabéis, que hace un día de campo y se lleva una chica desnuda, y entonces es un escándalo que va a qué, pero hace una pintura muy empastada, que tiene mucho que ver con el impresionismo, muy rápida, captando la luz del instante, lo que está ocurriendo en ese momento, es totalmente emoción, subjetividad, es otra manera menos servil de expresarse. Manet viaja por España y va al Prado en 1865, a partir de entonces lo que pasa es que pone, él publicita, como he dicho, la escuela española del siglo XVII, que son Velázquez, el greco, tal, todo, es que no me acuerdo cómo se llama, hay otro también que es muy famoso, que pinta muchos frailes con unos cabruchos, es que es súper famoso, bueno, no me acuerdo cómo se llama. entonces realmente son los ejes de esta escuela española que surbarán, es que no me salía la palabra, surbarán el greco, Velázquez, Goya, etcétera, etcétera, toda la tradición que tenemos. Manet los publicita en Europa y van a influir muchísimo en el impresionismo, van a influir en todos los que van a venir detrás de Manet, como he dicho que son Monet, Camil Pizarro, etcétera. Bueno, es que si no me voy a enrollar a contaros cosas. he puesto muchísimas imágenes en el blog. En esta época Rosales capta el otro que es coetano y está también entre París y Roma porque él también ha ganado la beca del Colegio Español y él está captando muchísimo lo que hace Manet pero él tiene más la trayectoria de Velázquez. Sin embargo, Fortuna mira más a Rivera, como he dicho antes, aunque no menosprecia a Velázquez y también se deja seducir por, es que no me acuerdo cómo se llama, Jean-Louis Ernest Misonner, es que lo dije ayer, el misonero en francés, Misonner, Jean-Louis Misonner, que realmente es una persona que hace una especie de hiperrealismo y, bueno, se dice realismo en esta época que tiene mucha, ¿cómo se dice? como mucha precisión técnica, él le copia eso, pero eso también hace que sea muchísimo más largo, muchísimo más duradero a la hora de tener un encargo. bueno, es una vía de precisismo que genera entusiasmo durante el segundo imperio, siempre las épocas de imperio son mejores artísticamente, no me preguntéis por qué, pero eso es así, en todas las épocas de imperio se sublima e incluso en todas las épocas de fascismo, nazismo y tal, los artistas también, bueno, el caso de Alemania no estaba tan bien, pero bueno, quiero decir que se promocionan el arte, son muy del elitismo del arte, bueno, realmente, ¿cómo diría yo?, la positividad, la vitalidad de Fortun contagia a coetanes suyos como Martín Rico, Eduardo Zamaikos, Raymundo Madrazo, cuñado suyo, que se hace muy amigo, el hermano de su mujer, y ¿por qué Fortun se casa en 1866 con Cecilia Madrazo, hija de Federico Madrazo con el que ha estudiado con Ingrid y que llega a ser una figura del romanticismo, del templado romanticismo español, pero Fortun es algo más que solo eso, esa tendencia como él tiene como la moda del japonismo, porque el tramo final de su corta de vida, él se recluye en Granada, adora, ha descubierto Marruecos y a Dora le encanta también, hay un cuadro donde están comiendo en la Alhambra, ya sabéis que la Alhambra en esta época, la Alhambra incluso en el siglo XX, mi abuelo me lo contó, estaba en manos privadas, o sea, es un milagro que haya llegado, madre mía. Entonces, él lo que pasa es que va evolucionando en su pintura, lo que le ve es que cada vez tiene una muestra más prodigiosa de la luz y muchísima más libertad a la hora de componer, etcétera, tiene una evolución muy rápida y bueno, en el cuadro este que es de María Cristina que está pasando revista, el cuadro que le estoy hablando hoy, a ver si ya doy la conclusión, a pesar de que han pasado 30 años de que ha sucedido el acontecimiento, sin embargo, él consigue desplegar un talento y una técnica pero increíble en el tratamiento con positivos, los grupos, los diferentes grupos que eran cuadros muy grandes los cuadros históricos y al paisaje le da un tratamiento también como muy muy moderno, él se documenta bien como corresponde a un pintor de historia a través de lo que la prensa ha publicado en su momento y se puede verificar que en efecto bueno, pues que la reina Isabel II era pequeña y que bueno, se entera cómo era Lando y aparte Isabel, bueno, esto ocurre cuando pasa en revista el 21 de junio de 1834 que realmente están pasando revista la madre y la hija en un carruaje a la altura del Corcón porque están defendiendo las tropas fieles a ella, están defendiendo la capital del asedio carlista, visita que se realiza a las seis y media de la tarde e intenta ser fiel al acontecimiento histórico y bueno, en un Lando abierto. Al margen de la anécdota realmente también se sacan como escaramuzas aparte de que ya estén pasando revistas y tal para que el cuadro tenga dinamismo te están contando como historias paralelas simultáneas a lo que está sucediendo entonces está la infantería de ambos bandos están o sea, genera como mayor complejidad en el cuadro están ahí disparándose y bueno, entonces el cuadro lo que pasa es que digamos multiplica los ritmos para decirlo de alguna forma y bueno, que tiene mucha dificultad porque el cuadro tiene que ser visto de abajo arriba y bueno, que ha de ocupar el techo de los salones de la residencia de los riánceres en París y le pasan un gancho de una lámpara que tiene narices eso de embutir la figura en un contexto de acción sin perder el dato de las dificultades de la identidad de los personajes principales como la reina su hija el general y no sé qué las tropas lo uniforme él tiene una grandísima los empeños los grados yo que sé conseguir el vuelo escénico que llaman adecuado al paisaje donde se produce el acontecimiento sin tergiversar la realidad porque quien se lo encarga ha estado allí y quiere que sea algo tal cual y entonces pues es una de una ceña ¿cómo se llama? pictórica menor pero realmente el cuadro es un desafío porque es un cuadro difícil para mí la mayor dificultad es que tengas que para mirar el cuadro tengas que mirarlo de abajo arriba y que le sale el gancho una lámpara por medio del cuadro la lámpara que sostiene el cuadro atraviesa el cuadro es que son muy fuertes y bueno que realmente lo normal en estas máquinas de historia estos cuadros históricos realmente es como si estuvieran haciendo un documental o sea la madre la hija pasando revista pero a su vez estaban pegándose tiros por los lados y entonces eso permite emplazar las figuras de gran tamaño dar detalles con holgura pero realmente Furtur como era un genio replantea el género y entonces lo hace sin tanta abundancia de efectos especiales pero así lo que hace también es que menos es más o sea consigue un efecto más brillante o más vibrante y además consigue también verosimilitud bueno mañana estaré de nuevo con vosotros hasta mañana mañana